Yo voy a empezar con una que es muy maña, ¿no?, muy aragonesa, ¿no? Yo en la página 134, lo digo para que ya subrayese y tal, Paco dice, ojo con los éxitos y el presumir mucho, ¿no?, un poco hablando de pastores, ¿no? Yo cuando lo he leído me acordaba de una frase que decía mi madre, y tu madre seguro también, y muchas de las madres y padres de los aquí presentes que decían, hijo mío, no te desentender, no se han dicho esto, hijo mío, no te desentender, que era un aviso, ¿no?, un aviso que luego Paco recoge en esta página 134. ¿Realmente han hecho mucho daño las envidias a pastores o no? Bueno, sí, pero, o hay que seguir adelante, la envidia es un mal de la sociedad. Un día dirigían director de cine, Armendariz, una película que era el mal de miedo realizo, ¿no?, es de toda la sociedad. Y sí que hace envidia, pero voy al título del libro, Camino de Pastores, hay que seguir el camino, y no hay otro. Entonces, tú tienes un horizonte de hacer algo, que digan, que digan. El que dirán es peor, ¿no? El que dirán, ¿eh? Entonces, hay que pasar un poco del que dirán, entre comillas, pero... Empezábamos diciendo, bueno, hay que escribir un libro para explicarlo raro, ¿no? Y han salido distintas cosas, ¿no? Decíamos que la investigación, esto no es tan frecuente, que las alianzas, han salido distintas cosas, ¿no? Desde tu punto de vista, si hubiera que subrayar algunas de estos, es lo más diferente, lo más raro, ¿no? Las señas de identidad de pastores, las que están detrás un poco, las que explican mejor, ¿no? ¿Por qué ha pasado? ¿Cuál sería? Sí, yo creo que este libro es precisamente lo que he querido transmitir. Primero, todo lo que sé. Me he dejado muchas cosas. Por ejemplo, hay 14 proyectos de Mateo. Si pongo 14 proyectos de Mateo, no lo he dicho, ¿no? Con lo cual, hay un poco a los más vendibles, ¿eh? Entonces, eh... he tratado de hacerlo a menos, metiendo anécdotas, etcétera. Al que les haga pesado que se vaya a lo verde, que estaban haciendo de contato, ¿no? Se divertirá. Pero, sobre todo, querían transmitir las señas de identidad. Las señas de identidad de lo que es la cooperación. Y, bueno, me he consumido aquí seis, puedo decir algo. Una es dos inicios. El carácter idealista, utópico, digo en una frase en la que revolucionaria de los 20 no tiene corazón, lo que a los siglos, en los 40 no tiene tanta cabeza. Pero sigue nuestro carácter transformador, ¿no? Quizá no tan revolucionario, pero transformador. Pero más que la revolución despacio que no da muchos resultados, ¿no? Entonces, ese carácter movilizador de la utopía, de querer mejorar, yo creo que eso es una serie de identidad, porque el grupo que lo formó, desde el misionario Ortínez al pragmático, eh... Olívar y el Zantopa, que fue pastor estudiando veterinaria, eh... Y todos, pues es un grupo que es difícil, a lo mejor, de encontrar tanta gente tan idealista, ¿no? La mental y la apertura mental dicen que la hace viajar en la parte. Hay un... Yo vi en un par de trabajos una frase que me apreciaba fotografía, que era que se hace destino al viajar. Y hay un capítulo que le dedico a eso, que es Ovejeros del Mundo, que lo que en error, todas las vistas, que me acuerdo que hemos hecho y donde todas hemos aprendido cosas, pero han aprendido los veterinarios que han viajado, los ganaderos que han viajado, y nos ha servido para no copiar, porque copiar es un malo, pero sí luego de lo que hemos visto aplicar. Cuando empezamos carne a la mano, y mucha gente me dijo, en Oyexpo, totalmente recuerdo, la cooperativa solo está para vender cordeos. Olvídate de todo lo demás. Para eso es la extensión agraria, para esto es donde están las fábricas de pienso, para esto es donde está... Y no era nuestra concepción. Nuestra concepción, que la habíamos visto en Francia, que había criado un modelo integral no cortoplacista. El que solo se preocupa de la comercialización normalmente y el precio, cae en un cortoplacismo, que no ve más que así. Y la rentabilidad y la explotación está más en transformar la productividad, la calidad y todas estas cosas, mucho más que en el precio en sí. El precio es importante, pero si no hay todo lo demás, el precio no sirve. Mirad, un ejemplo. Si vendemos, gracias a una cooperativa, dos euros más caros que la competencia, a un ganadero que produce al año 500 corderos, tenemos generado 1.000 euros de valor. Si se aplica al plan de mejora de productividad que ha hecho el equipo veterinario, el plan evoluciona, que llamamos, porque ese equipo veterinario de hoy Aragón evoluciona. Un ganadero puede mejorar un 50% su margen bruto en cinco años haciendo una serie de mejores. Y eso supone mejorar 30.000 euros al año del margen. 30.000. Hay un recorrido enorme. Y eso es un modelo integral. La identidad es, yo creo que hemos tenido muy clara la misión. Nos debemos a un ganadero, que es el que ha creado la cooperativa. Mejorar la rentabilidad y la calidad de vida al barrio. Rentabilidad, sí, pero también calidad de vida. Muchos jóvenes se han ido estos años pasados a trabajar fuera del barrio porque la calidad de vida que llevaban a su casa era horrible. Y yo fui pastor de tiempo. Estuve, soltaba una semana yo y otra muy socio, ¿no? Y joder, todos domingos, un chaval de 20 y pocos años como era yo, que domingos han soltado, trata, pues mucha gente se ha ido. Entonces el tema calidad de vida es tan importante o más que la rentabilidad para dar continuidad al sector. Tener claras esas cosas yo creo que es clave. Innovadores. Pues dice, digo en una frase en el libro, que la oía Álex Rovira en un congreso de Madrid ya en COC, que el 83% de las innovaciones las generan los trabajadores de la propia empresa, escuchando. Entonces, yo creo que hemos generado un modelo, quizás no lo hemos abierto suficientemente a todos, pero tanto los donaderos a su nivel como los trabajadores tienen mucho que aportar y hemos sido innovadores. Y ante cada problema, una oportunidad. Cuando empezamos el despiece, teníamos dos problemas. Uno era que no vendíamos el tajo bajo, hicimos unas canteretas de realización en los pueblos y hemos salido al problema del excedente de tajo bajo, de tener lo que tirar a sacar un pequeño valor. Pero más importante fue la pierna. Lo digo como ejemplo más claro porque es muy popular lo del bocayo de Tarnasco. Nos sobraba la pierna de Tarnasco, que es cara, y no sobraba. Y había que congelarla y si congela se deprecia. Y, pues, se nos ocurrió lo de filetear lo fino, hacer un concurso al bocayo de Tarnasco, y bueno, hoy sabemos todo lo que es el bocayo de Tarnasco, que ya es un referente nacional, el bocayo de Tarnasco en los Carabajas, y no se lo pregunten a Immanuel Arias y al otro, ¿no? A pesar de los joteros. Ahí tenéis, en esta imagen que la estoy viendo en esa pantalla, todas las referencias que vamos a presentar de innovaciones en la Feria Alimentaria de Barcelona. Mejora de servicio, mejora de producto, innovaciones, dar utilidades nuevas, y eso es por el carácter innovador. Pero, me decía también un asesor que ha planeado, que ha predecido, perdón, en su oficina de marketing. Las empresas, el éxito está en combinar creatividad y metodología. Y la metodología no es lo mío. Al revés. Que me conoce lo sabe, ¿no? Entonces, pero, sí que creo que hemos creado un equipo en lo que he combinado carácteres diferentes. Y aquí está Antonio Olimán, que es que es muy distinto, y de hecho es que nos peleamos cada día, porque él es metodología pura. Él, yo diría que es el alemán, ¿eh?, del grupo. Pero, precisamente, el combinar diferentes carácteres, eso es lo que hace que el tema avance y que no nos peleemos, más de la cuenta, vamos, nos peleamos dialécticamente. Y, por ejemplo, poner en marcha la FQM, que es un proceso de calidad total, que tiene en cuenta varios criterios, que no solo la contabilidad, porque la contabilidad, hombre, es elemental, porque si quieres el dinero te la tardarete. Pero hay varios criterios muy importantes para que una empresa avance. Concretamente, el liderazgo que se puntúa cada año, la estrategia, el trabajo con las personas, las alianzas, los recursos, los procesos productivos, etc. El impacto en la sociedad es que esto me va a hacer un error, porque me la vi en la visualidad, y, bueno, y tener visión amplia, ¿no?, corto plazismo, que es lo que he dicho antes. Esas claves de identidad, yo creo que han sido un poco algunas de las más importantes que nos han definido, y que, además, que se han dado entre ganaderos del consejo y el equipo de dirección y los veterinarios que trabajaban con los ganaderos, etc. Es un poco una senda de identidad, ¿no? Nos sentimos igual que los ganaderos. Y a mí me gusta decir que siento pastor de pastores, pero no, pastor entre pastores. ¿Por qué? Porque pastor es el que conduce al colectivo, que no siempre son las ovejas, y si no te montes en el lugar de iglesia, para los evangelistas y tal, el colectivo de X personas y tal, hacia algo mejor. El pastor lleva las ovejas hacia un pasto mejor. Y nosotros tenemos que llevar el colectivo de los ganaderos hacia una situación mejor. Luego somos pastores, ¿no? Y la clave está en las personas. La realización de este proyecto está debido a una aportación increíble de muchas personas que están a diferentes niveles de la empresa. Desde la persona que trabaja a minutos ganados en la sala de despiece, al recepcionista, al veterinario que está pinchando también cuando hace hielo, cuando hace 40 ganados. Los ganaderos, por supuesto, que sin ellos nada sería posible, porque es la galina que pone los huevos por la expresión. Porque ha habido en el acto muchos elogios, como corresponde a la presentación de un libro, y al orgullo y a la alegría de los aniversarios de cumplir, ¿no? Pero el libro, para quien lo lea, antes Severino lo elogiaba en distintos aspectos, para quien lo lea también hay autocrítica. Y se dice expresamente, aquí fallados, aquí también, esto lo hicimos mal, lo mismo que se destacan las cosas que se han hecho bien, ¿no? Hay autocrítica colectiva y también personal en el caso de Paco, ¿no? Y yo quería, antes salía un poco las notas de la FQM, y la más baja, es el apartado este de impacto en la sociedad, y efectivamente hay un apartadito pequeño que es papel rural y medioambiental, y sorprendentemente, dado el rol que cumple lo guino en el paisaje y tal, sorprendentemente ahí sacáis una nota baja. ¿Tenéis propósito de mejora? ¿Propósito de la enmienda? Pues es que casi al guerrero se hace el de palo, ¿no? Porque yo creo que si hay algún oficio que hace una labor más medioambiental que los pastores, que me lo demuestran, alguna ganadería. Cuando ellos sobre el pastoreo también se hacen a la labor negativo, pero en general en estos momentos hay falta de pastoreo, como se demuestran los incendios del higienero. Y yo creo que tenemos todos los ingredientes para hacer una buena memoria ambiental, y que nos deja una responsabilidad ambiental en la Fundación, que también te lo digo. Entonces, una memoria ambiental y social, que yo creo que cumpliendo los principios cooperativos, cumplimos la responsabilidad social y empresarial, que está tan de moda. Porque los siete libros cooperativos, leer mi libro, son eso, ¿no? Y hemos hecho campañas a favor de las ayudas agroambientales al ganadero, que las conseguimos en Aragón, la primera atracción de España, por cierto, es Consejo de la Vida Agroambiental, y hacemos una labor muy ambiental que no tenemos más que escribirlo bien ni presentarlo, ¿no? Y marcarnos también metas, ¿no? Metas de mejoras completas que, por supuesto, se podrán producir. Solo quería acabar con una cosa más importante en la vida, es el sexo. En un momento determinado, en estas informaciones que decía Saberino que se dan en el libro, se hace una cita y se dice El consumo de cordero ha caído más de un 60% en los hogares españoles en estos 30 años. Y en otro momento Paco dice que recibió una sugerencia en una charla que dio en la Escuela Familiar del Grado y que un asistente le dijo que, si acaso no creía, que el decir claramente que el ternasco favorece la sexualidad permitiría reforzar el consumo y la venta de cordero. ¿Crees que este tenía reforzado o no? ¿Eh? Que el que hablaba pone un ejemplo. Me pone un ejemplo que no se hace un día natural. Hay que leer el libro para leerlo, hay que leer el libro. Y la página, por si... Pero bueno, con país a contra lo decía, por 90 años. Dice, yo mantengo una actividad vital importante porque todos los días como un talo de cuello del carnero. Algo habrá, ¿no? Algo habrá. Bueno, antes de una actuación musical de Ana Marcén, ¿no? De Comonegros, que es premio del año pasado, Desarrollo Sostenible, Ecología y Desarrollo, una estupenda empresa de Comonegros. Y de Joaquín Pardiniña, me gustaría que en 30 segundos no más, porque todo esto nos mira mucho hacia el pasado, ¿no? Que antes hablaba Macario, y me gusta mucho porque hablaba de futuro, ¿no? No solo de pasarlo de futuro y Fernando también. 30 segundos, hablar de futuro, y luego Ana Marcén, prepárate, Joaquín. Bueno, yo, mi abuelo Cosme, se vendió el ganado hace 50 años, exactamente en el año 62. Y dijo que el ganado no tenía futuro, ¿por qué? Labraban la hierba a los tractores, que eran un tema más novedoso los tractores entonces, ahora se cartan la hierba a los herbicidas. Porque ya no había pastores buenos, si me habito, y si siguen incorporando. Y porque venían trenes de cordero de Extremadura que odiaban los precios, ahora vienen de Inglaterra o de Barcelona. Y 50 años después estamos aquí, 1.000 socios, 4.000 ganaderos en Aragón, 2.000.000 y medio de orejas que estaban ahí. Porque yo creo que el mercado mundial, ahí lo vino, del centro de consumo, que es una de las grandes normas que tenemos. Tenemos que frenar ese descenso. Y de hecho estas utilidades, estas innovaciones que hemos visto, van encaminadas a crear nuevos alimentos de consumo, por ejemplo, entre los jóvenes, un cambio de Ternasco, las croquetas de Ternasco, que es otra novedad que también se va a degustar, creo. La normalidad hay muchos alimentos, ¿no? Aunque la clave de siempre es la brasa y eso no lo quitan a nadie, ¿no? Pero el consumo de corderos del Ternasco se va a globalizar. Yo he hablado de restaurantes, chef chef de restaurantes de cocina de todo el mundo, en Estados Unidos, en el Caribe, en la Argentina, y que bonito, hay muchos españoles de cadenas españolas y muchos aragoneses, y dicen, si pudiéramos tener aquí el Ternasco Aragón, dicen, pues es que el cordero que me trae es mejor que el número de edad. Dicen, muy malo. Si pudiéramos tenerlo, pero tenemos la de la sanitaria, pero se van superando. Entonces yo creo que ahí tenemos Ternasco Aragón en todos los restaurantes de calidad del mundo. Y ese es el objetivo. Yo me alegro que grupos de casas ganaderos de Navarro vayan a exportar a Uruguay. Es estupendo. Porque es abrir caminos. Y estamos hablando de caminos, no de caminos. Entonces, hay que mantener el consumo local, pero tenemos que abrirnos al mundo y valorizar el producto para que... Y la mejora tecnológica de productividad, que he dicho antes, que es un recorrido que tenemos pendiente, que muchos ganaderos llegan un 20% de los socios, ya están con 1,5 boleros por oveja. Pero, lamentablemente, la media está en 1. Y esa mejorará que la ganadería sea rentable y que tengamos mercado. Y ese es el objetivo. Y yo estoy seguro que de aquí a 50 años, ojalá mis hijos que están aquí puedan decir lo mismo que he dicho hoy de mi abuelo, que no tenía razón. Por cierto, mi abuela Carmen Jiménez, ya de Ana Marcén, de los policioneros de Recibiena, decía lo contrario de mi abuelo. Decía, el cajón hijo mío es cajón abierto. Con esto siempre hay que ir cogiendo, ¿no? O sea, que no es un gran negocio, pero sea cajón abierto. Yo quiero agradecer a Zaragoza Cipa que nos haya pedido el local y toda la tecnología tan buena que tiene. Y, además, también decir que es un local menos simbólico. Porque mi abuelo me contó que aquí, hace 100 años, o 90 y algo, le hice una contratación a los remolacheros de Aragón, que, entonces, llegó a estar sembrada la huerta de Aragón en 100% de remolachas, cuando se exportaron los laborales mundial, y les pegó la policía aquí en la puerta. Entonces, como también hay que... Aplausos. Como todos tenemos móviles con agendas electrónicas y tal, yo digo que nos apuntemos a celebrar los 50 años de Cana Aragón, 20 de marzo, próximo. Aplausos.